el que pasa smashers bienvenidos a un nuevo vídeo hoy hablaremos del amor pero nos concentraremos en casos un poco extraños y es que en este gigantesco mundo se están dando cambios muy grandes y la modernidad ha traído consigo la diversificación de los servicios matrimoniales y es por eso que hoy se pueden ver uniones de todo tipo así que alícense para brindar y salten por el ramo porque hoy en rank smashers 7 matrimonios que nunca se debieron realizar con un árbol una mujer de sefton en inglaterra llevo un año de matrimonio con un árbol se trata de kate conigan quien asegura que fue la mejor decisión de su vida más allá de estar enamorada de una planta esta mujer estaba muy comprometida con una causa el objetivo de esta inglesa era llamar la atención sobre una campaña para salvar el ring rose valley country park un bosque que las autoridades estaban transformando en un desvío de tres kilómetros para aliviar la congestión del tráfico hacia el puerto de liverpool según kate estaba muy angustiada porque el lugar se arruinaría al llenarse de ruido y de contaminación por el tráfico entonces sintió que debía actuar de forma radical para pedir la ayuda de la comunidad y logró salvar el espacio la mujer contra matrimonio con el árbol en septiembre de 2019 este año hizo una pequeña ceremonia para celebrar su primer aniversario de bodas mientras sus dos hijos y su novio la esperaban en casa con un holograma en japón en el año 2018 el administrador de una escuela rompió las normas convencionales estoy hablando de aquí hiko kondo quien se casó con un holograma de 16 centímetros la ceremonia fue acompañada por 39 de sus amigos se hizo con hatsune miku un asistente virtual de la compañía gatebox para los que están en una cueva y no la conocen hatsune es muy parecida a siri o alexa y es muy popular entre los jóvenes japoneses porque canta e incluso ha hecho conciertos multitudinarios su historia de amor empezó hace 10 años cuando cuando compró un dispositivo de gatebox que parece una cafetera con una miku holográfica parpadeante flotando y poco a poco se enamora de la asistente de inteligencia artificial básica que puede administrar saludos simples encender y apagar las luces desafortunadamente para kondo su historia tuvo un final triste debido a que la compañía anunció que en marzo de este año hatsune dejaría de funcionar así es kondo quedó viudo niña que se casó con su padre estoy hablando de una conmovedora ceremonia que se celebró en california estados unidos en abril de 2014 y con un significado muy especial la familia sets organizó un simulacro de la boda de josie de 11 años como una sorpresa para darle a jim su padre un enfermo terminal de cáncer de páncreas la oportunidad de celebrar un evento que posiblemente se perdería debido al avanzado estado de su enfermedad josie caminó por el pasillo con su padre de 62 años hasta el altar en donde un sacerdote nombró a la pareja como papá e hija el acto fue considerado tan noble que tanto trajes como pastel de bodas las flores y medicamentos llegaron gracias a donaciones que se consiguieron en tan solo 72 horas además para aprovechar los pocos meses restantes de jim tanto padre e hija salieron de crucero hawaii una semana pagado con donaciones de su comunidad se casó consigo mismo y bien smashers que harían se hubieran planeado su ceremonia de bodas se hubieran pagado la comida y el alcohol la luna de miel y los dejaran plantados pues de nombre en brasil hizo justo lo que yo haría diogo ravelo de 33 años se volvió a virar en internet tras celebrar una hermosa boda consigo mismo así es este cirujano plástico brasileño decidió celebrar su matrimonio la ceremonia costó más de 68 mil dólares y lo acompañaron su familia y amigos el día de la boda diogo anunció que celebraba en nombre de la felicidad consigo mismo y el gran amor que todavía sentía por su expareja al final se puso un brazalete de zafiros de colores como símbolo de una alianza con dios y que la felicidad llega por la actitud que se tenga con una estación de tren se suele decir que el amor no tiene límites pero una mujer de 45 años en california eeuu asegura haberse enamorado de una estación de tren se trata de carl santa fe quien afirma que ha estado enamorada de la estación de tren de santa fe en california desde que tenía nueve años aunque casarse con un objeto no es legal ella considera que lleva casada con su amada estación desde el verano de 2015 y la relación está completamente consumada si bien para mí sería un inconveniente no vivir con mi pareja carol toma un viaje todos los días ida y vuelta de una hora y media en bus para verla charlar con ella besarla y acariciarla aunque también ha declarado que en ocasiones ha debido ser cautelosa para no llamar la atención de los guardias puede que suene algo extraño pero la mujer asegura que el edificio igualmente responde a sus acciones amorosas y se siente muy feliz porque mientras en las relaciones con personas sentía un miedo constante de ser abandonada la estación santa fe pues nunca le haría daño hombre de 112 con niña 17 así como lo oyen con casi un siglo de distancia un hombre somalí de 112 años contrajo matrimonio con una mujer de 17 años Ahmed Mohamed Doré que tiene 13 hijos con 5 esposas asegura que obtuvo el sí voluntario de Safia Abdulé gracias a su experiencia para demostrar amor pese al debate causado por la abismal diferencia de edad la ley islámica permite este tipo de matrimonios debido a que Safia ya cumplió la edad mínima para recibir una propuesta y ella ha declarado estar orgullosa de tener una pareja que ha sobrevivido a varios hechos históricos la familia de Safia se manifestó satisfecha con el matrimonio en total Ahmed tiene una familia con 118 hijos y nietos su hijo más grande tiene 80 años por extraño que parezca declararon que su plan es añadir más descendencia a su árbol familiar supongo que todavía tiene energías mujer que se casó 10 veces mientras algunos esperan mucho tiempo hasta encontrar la persona correcta para casarse Casey de 56 años en estados unidos se ha dado cuenta de que se pueden cometer múltiples equivocaciones o eso parece la mujer se volvió todo un punto de referencia tras aparecer en un programa de televisión para pedir consejo pues estaba considerando terminar su matrimonio con su décimo esposo desafortunadamente para Casey ha sentido que sus relaciones se deterioran en cuanto llegan a la etapa del matrimonio y aunque su relación más larga duró 8 años no ha podido encontrar a alguien que la ame de verdad y ahora que quiere terminar con su décimo esposo por etiquetarla como una fanática del control se siente muy frustrada pero eso no significa que vaya a rendirse pues está dispuesta a seguir intentando encontrar su media naranja ya lo saben smashers no hay que rendirse jamás pero les sugiero que antes de tantas ceremonias evalúen sus opciones un poco y bien smashers un nuevo vídeo llega al final y con este quedo sorprendido de las uniones realizadas en la tierra yo por ahora seguiré disfrutando de mi soltería déjenme saber en los comentarios cuál de los matrimonios les sorprendió más les dejo otros dos geniales vídeos que pueden pasar a ver ya mismo y recuerden si les ha gustado este vídeo pueden dejar un like compartir suscribirse darle a la campanita para estar pendientes de nuevos vídeos